El secretario general del sindicato SUTE se reunió con el secretario Ramón Hernández para llegar a un acuerdo acerca de la reubicación de los inspectores. Sí, mira, el secretario del ayuntamiento, el ingeniero Ramón Hernández, lo va a atender en breves momentos para atender una situación mucho muy importante con los compañeros inspectores de urbanismo y con los compañeros inspectores de ecología, específicamente. Son de la misma secretaría, ya que a petición de las autoridades municipales se pretende ubicarlos o reubicarlos en un solo mando. El proyecto es bueno, nada más que lo que pedimos que nos den la atención para que nos informen, que nos informen de qué se trata este proyecto, que nos informen y que nos escuchen de las situaciones que nosotros vamos a comentar. Tenemos obviamente derechos, el artículo 74 lo marca, de no cambiar de ascripción, pero no estamos en contra de un proyecto, sino más bien sumarnos a ese proyecto, pero con la información por anticipado que tiene que tener la autoridad municipal con los trabajadores sindicalizados específicamente. ¿Ustedes ya habían tenido alguna reunión previa a esta? No, no ha habido reunión, esa es la situación que nos trae aquí, que nada más solamente se nos ordenó el cambiar de ubicación, no de ascripción, sino de ubicación, ahorita tentativamente, de donde estábamos en la dirección de urbanismo y en la dirección de medio ambiente para acá, para la presidencia, bajo otro mando diferente. Entonces no se nos informa, nada más se nos coordenó el cambiar. Eso es lo que estamos pidiendo ahorita, que se nos informe el porqué, cuál es el plan de trabajo, cuál es el proyecto, para sumarnos a ese proyecto, ser escuchados antes de que nos cambien el horario de trabajo, el rol de trabajo, la ascripción, etcétera, etcétera. Informo para Nuestra Visión Noticias, Karen Guzmán Ramos.